Este domingo 24 de agosto, Cara a Cara con Rosalía conversa con distinguidas mujeres en un programa dedicado a la inclusión y diversidad. La reconocida educadora Marcia Gilbert de Bavra explica más sobre la inclusión e integración en el mundo y en el país. Valorar lo diverso y saber que tenemos que incluirlos. Junto a ella, Isabel Cueto de Guarderas hablará sobre la inclusión y diversidad. La inclusión implica incorporar una cosa dentro de otra o dentro de sus límites. Las docentes Marcela Frugone y Nicola Wills tratarán sobre el tema de la ecología humana. No se pierda este programa donde aprenderemos cómo construir juntos una sociedad más inclusiva, responsable y respetuosa. Cara a Cara con Rosalía, este y todos los domingos a las 11 de la mañana por la señal de Telerama.